... Lo recordábamos ayer a través de nuestras redes sociales, para que nadie se despistara, hoy lunes se va a realizar una interrupción programada en el suministro de agua a Puerto del Rosario, también a Puerto Lajas y también a Playa Blanca. Comenzó a partir de las 7 de la mañana y va a tener una duración aproximada de unas 10 horas. Adarcoma Hernández, consejero del área, buenos días, muy bienvenido. Hola, muy buenos días, Nuria. Gracias por estar al otro lado. Bueno, ¿a qué se debe esta interrupción, Adarcoma? La interrupción se debe a que estamos ahora mismo en todo el proceso de llenado de los vasos de herradura, los depósitos que se estaban amelgando, pues ya hay uno terminado y entonces, pues para poder ir haciendo las pruebas y ir llenando para poder ir separando lo que es la salida de esos depósitos, tanto hacia el norte, el sur, como Puerto del Rosario, pues tenemos que ir haciendo cortes de este tipo como el que comunicábamos la semana pasada y que ahora mismo, pues, ya hemos cortado el agua Puerto del Rosario para poder ir trabajando en esas salidas y en esas acciones que hay que ejecutar para ir, pues, intentando, haciendo las pruebas y poniendo en marcha esa obra tan importante que es el poder contar con los dos depósitos, dos depósitos más en la zona principal de la madura. Por lo tanto, es una tarea de mantenimiento para mejorar, en este caso, Adarcoma. Sí, más que hemos tenido de preparación, de preparación de puesta en marcha de una de las obras que estamos ejecutando, pues, por la vía de emergencia, como es esto de obras, el lote, pues, de más de 30 obras que ahora mismo están en marcha. Ya la semana pasada, pues, desde hace ya un mes o más, está en marcha el martes, estamos produciendo, pues, un poco más de agua y ya también estamos a punto de terminar los puestos de Ventura 3 y todo eso, pues, necesitamos tener depósitos de reserva y por eso es el poder ir agilizando, el poder poner en marcha los depósitos cuadrados, los que denominamos depósitos cuadrados de la zona de la madura. Bueno, hoy las zonas afectadas son Puerto del Rosario, Playa Blanca y Puerto Lajas hasta las 7 de la tarde, se prevé, aproximadamente. Sí, se hace el corte de lo que es la entrada de suministro de agua a Puerto y Puerto, pues, afecta tanto a Playa Blanca como a Puerto Lajas. Es verdad que la previsión de 10 horas puede ser menos y todo va en correcto funcionamiento, pero también es cierto que, como siempre he explicado, el agua no es como la luz, que una vez pongamos en marcha es darle al botón y ya todo el mundo. Tenemos suministro, sino que el agua también, pues, en Puerto Rosario hay problemas luego de limpieza de filtros, de regulación, pero para ello hemos, pues, puesto un dispositivo especial apoyado también por compañeros de distribución de otros municipios que se van a trasladar no solo en el día, en la tarde de hoy, sino mañana y pasado, para poder, pues, limpiar los filtros de aquellas zonas que siempre, pues, se produce más incidencia y poder regular todo lo que es el suministro de Puerto Rosario, Playa Blanca y Puerto Lajas lo antes posible. Así que es verdad que aunque en esta tarde podamos poner en marcha la entrada de suministro a Puerto Rosario, no todas las zonas van a contar con el suministro esta tarde, porque siempre lo hemos visto, de que hay zonas que les cuesta un poco más, hay que hacer regulaciones, cortar en una zona para que coja bastante presión en la OTA y cargue rápidamente la tubería. Entonces, pues, es un proceso que, desgraciadamente, no es de esa forma de abrir y ya todo el mundo con agua, sino, pero sí hemos preparado, pues, un equipo especial de apoyo al equipo de distribución de puertos para poder, pues, regular todo eso lo antes posible. Bueno, lo que estamos viendo es que en esta ocasión se han mejorado determinadas circunstancias. Por un lado, que hay un aviso, hay un aviso a través de las redes sociales, que está funcionando muy bien. Es el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, que está informando con una cierta previsión, hasta con cinco días de previsión, para que todo el mundo pueda prepararse. Y, en segundo lugar, que los cortes son programados. No estamos hablando de averías, que es algo que ya ustedes quizá puedan controlar menos. Son cortes programados, precisamente, para mejorar la red. ¿Cómo se prevé el mes de agosto, que será el que tengamos una mayor afluencia también de visitantes? Sí, exactamente. Por lo que tal es verdad que estamos intentando mejorar todo ese canal de comunicación. Todavía queda mucho por hacer, pero sí es cierto que estamos intentando, sobre todo en días anteriores. También hemos visto que hemos sacado un comunicado y está formando también en la zona de Comalejo, que estamos terminando, pues, se está terminando de culminar esa ampliación que se estaba haciendo en la planta. Y también, pues, se ha tenido que hacer cortes de este tipo programados. Y, bueno, esperamos. Bueno, es verdad que, como tú bien dices, las averías son imprevistas. No puedo decirte si vamos a tener o no averías en agosto, porque eso es imprevisto. No tenemos seguridad de nada. Pero sí es cierto que, bueno, hemos pasado estos días de calor. Yo creo que medianamente, pues, con suministro de agua en casi todas las zonas. De verdad, siempre hay alguna zona que tiene algún corte o zonas que sufren cortes puntuales. Pero no creo ahora que estamos terminando julio, que hemos pasado un julio. Yo, desde mi punto de vista, distinto al del año pasado. Y espero que agosto, pues, lo tengamos igual. Igualmente, pues, es muy diferente al que vimos el año pasado con muchas incidencias, muchas averías, muchas zonas sin suministro de agua días y días. Y eso, pues, es lo que estamos intentando corregir, como te digo, pues, poniendo en marcha todas esas horas que se están, pues, culminando. Unas antes, otras después. Pero sí creo que dentro de lo que cabe, por lo menos las que hemos ido terminando, han tenido una incidencia positiva en la manera de suministro. Y esperemos que tengamos un agosto, pues, con averías y con incidencias puntuales y dentro de la normalidad, pero no tan graves como las que vivimos el año pasado. Bueno, pues, de momento, paciencia hoy a todos los vecinos. Esperamos que todos hayan leído ese recordatorio. Desde las 7 de la mañana se corta ese caudal de agua. Puerto Lajas, Playa Blanca, Puerto del Rosario. Y empezará a volver, vamos a decir, que a partir de las 7 de la tarde a todas las zonas, aunque algunas tengan alguna que otra dificultad. Esperemos que sea así y que, por favor, no nos sorprendan las averías en el mes de agosto a Dargoma. Eso es lo principal. Mientras sean cortes puntuales, o mientras sean cortes posprogramados, los tenemos controlados. Cuando es una avería, que muchas veces hay gente que se detecta que avería, porque a veces es complicado detectar la avería exacta y se soluciona, pues, pasa tiempo. Y eso es lo que me percute negativamente en los usuarios y usuarias del suministro. Exacto. Gracias por atenderlos y por dar siempre cumplida información. Feliz lunes. Feliz semana. Muchísimas gracias a ustedes, Feliz lunes. Un saludo.